¡Hola gente! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Aires de Cultura. Hoy nos encontramos en la ciudad de San Antonio de Areco, recorriendo la zona del casco histórico. Ahora les vamos a contar la historia con detalles. Esta es una de nuestras esquinas favoritas de San Antonio de Areco porque tenemos este boliche muy antiguo. Enfrente una panadería, al lado hay una casa de 1878 y detrás de nosotros tenemos otra esquina muy antigua y además en esta calle donde hay casas antiguas tenemos estos naranjos que cuando vinimos en invierno están repletos de naranjas maduras como en este vídeo que les vamos a estar dejando y la verdad que era una postal muy muy linda, ideal para sacar fotos y grabar vídeos. Estas tierras antes de la llegada de los españoles pertenecían a los ranqueles y pampas o querandíes pero luego pasaron a formar parte de las tierras de Ruiz de Arellano. El 23 de octubre de 1730 se declara San Antonio de Areco como una de las primeras siete parroquias de campaña debido a que los pobladores construyeron la capilla San Antonio de Padua para protegerse de los malones. Y esa fecha es considerada la de la fundación del pueblo. Y por acá una de las tantas casas antiguas que nos encontramos que nos encantan tanto como a ustedes. El nombre de Areco se cree que proviene del apellido de un general que luchó cerca del río contra los pueblos originarios. El pueblo fue creciendo lentamente a medida que iban llegando los inmigrantes europeos y en 1926 Ricardo Viraldés publica su novela gauchesca Don Segundo Sombra que es un éxito a nivel nacional. Debido a la influencia que tuvo esta novela gauchesca en el año 1939 comienza a celebrarse la fiesta de la tradición la cual es la más antigua del país. Además en 1999 Areco es declarado como poblado de interés histórico nacional y en 2015 se declara como capital nacional de la tradición. Según el censo del 2010 el pueblo contaba con aproximadamente 23.000 habitantes. Y nos encontramos a solamente 113 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires por la ruta 8. El Museo de la Ciudad y Centro Cultural Usina Vieja es un antiguo edificio donde funcionó la primera usina generadora de electricidad de la ciudad desde 1901 hasta 1935. En este museo se puede conocer sobre los orígenes e inicios de San Antonio de Areco. Se ubica en Boulevard Alsina y Mateu, a metros de la plaza principal. En el centro de San Antonio de Areco hay más museos, los cuales se los vamos a mostrar en los próximos videos. Ahora estamos recorriendo un poco lo que es el patio del Museo de la Usina Vieja. La verdad que es un lugar espectacular. Está muy bueno porque cuenta la historia del pueblo, de la ciudad de manera muy completa y también hay diferentes salas con muchos objetos antiguos. ¡Gracias! ¡Gracias! Llegamos al Puente Viejo, pero en un próximo video les vamos a contar toda su historia. ¡Gracias! ¡Gracias! Gente, no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar en Instagram, Facebook y TikTok como Aires de Cultura. Y no se olviden de suscribirse al canal. Y nos dimos un gustito, un milkshake para este día de tanto calor. Ya estamos llegando a la plaza principal. Ahí se puede ver la cúpula de la parroquia. Miren esta imponente construcción que nos encontramos. ¡Gracias! 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 Esta novela gauchesca que escribió Ricardo Guiraldez fue tan importante para el país que hasta una calle en San Antonio de Areco lleva su nombre. Y en esta casa vivió José Matías Apiola, que si les interesa tenemos un video en el pueblo que lleva su nombre. Nos estamos acercando a la plaza principal. Ahí tenemos uno de los colegios más antiguos que tiene San Antonio de Areco. Acá está la compañía agropecuaria de San Antonio de Areco y al fondo se ve la parroquia. Y ahora nos encontramos en la plaza principal llamada Ruiz de Arellano. Este lugar era el viejo corral de los estancieros que fundaron el pueblo. La plaza principal está rodeada de lugares muy importantes que ahora se los vamos a mostrar. Y uno de los lugares más importantes que hay frente a la plaza principal es la casa donde vivió Juan Hipólito Vietes, uno de los héroes de la independencia argentina. Algo importante para remarcar en San Antonio de Areco es que la mayoría de las calles del casco histórico mantienen el empedrado original que caracteriza a los pueblos históricos. Miren lo que son las manijas de las puertas. Increíbles. Y bueno, el tamaño es impresionante. Otra de las características que se aprecia en San Antonio de Areco son las casas Sinochava. Este es el edificio actual de la Intendencia ya que el original se encuentra al lado de la parroquia. Y en el centro de la plaza principal tenemos este monumento a Juan Hipólito Vietes. Frente a nosotros tenemos la parroquia San Antonio de Padua inaugurada en 1730 como ya les mencionamos. Monumento histórico nacional. Y a su izquierda tenemos la antigua Intendencia Municipal, también monumento histórico nacional. Y nos estamos acercando a esta esquina, esta imponente construcción que se encuentra frente a la plaza, que es el Banco de la Provincia de Buenos Aires. Frente al Banco de la Provincia de Buenos Aires tenemos esta placa que menciona que este solar fue el primero en ser edificado en la fundación del pueblo. Y en diagonal al puesto de información turística tenemos este homenaje a Carlos Gardel quien cantó en el año 1915 en este lugar. Y un dato interesante de San Antonio de Areco es que en sus calles más pequeñas tienen plantados árboles en plena calle. Y de fondo tenemos la escuela número uno. Tenemos pensado volver más adelante y mostrarles otros lugares históricos que se encuentran acá. Por ejemplo lo que es la Pulpería de la Blanqueada, que si les interesa tenemos un pequeño video en Instagram para que puedan ir a ver. Y esta es otra de las esquinas que nos llamó muchísimo la atención por la arquitectura que hay. Fíjense, esto es impresionante, ideal para sacar fotos. Hoy en día el pueblo es un excelente destino para hacer turismo rural o una escapada de fin de semana. Ya que cuenta con una variedad de opciones de restaurantes, hoteles y diversas actividades. Y recuerden que el 10 de noviembre es la fiesta de la tradición, no se la pueden perder. Bueno gente, hasta acá el video de hoy. Esperamos que les haya gustado. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales y de suscribirse al canal. Nos vemos en el próximo video. Chau. Chau. Chau.